Ustedes conocen que mientras dure la emergencia sanitaria, la atención presencial en la Dirección Nacional del Registro Civil y Sedulación está suspendida en atención a los parámetros y a las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales del Comité de Operaciones Emergentes, salvo el caso para inscripciones y también hay una situación especial con las defunciones. Para realizar el trámite de inhumación debe presentar el certificado de defunción y esta serie de aspectos que se evidenciaron, se desnudaron en la ciudad de Guayaquil no estaban funcionando como es debido. Un certificado que emite el INEC y posteriormente el certificado de defunción fueron elementos que habrían enturpecido el proceso de inhumación de las personas que fallecieron en esta emergencia sanitaria. Vamos a esta hora a saludar al doctor Vicente Andrés Tallano, director general del Registro Civil que se encuentra en línea directa con nosotros, que nos puede comentar en torno a las acciones tomadas para atender esta demanda inusitada que ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado ecuatoriano así evidenciada. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Wilson. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando a través del sonorama. Efectivamente, el Registro Civil, una vez que entró en vigencia el 16 de marzo el estado de excepción, tomamos las medidas necesarias y pertinentes para poder atender a la ciudadanía de forma oportuna. Como usted bien mencionaba, en este momento, el único servicio presencial que está brindando el Registro Civil es el de inscripción de discusiones. Esto lo estamos haciendo ya en 31 ciencias a nivel nacional, en horarios de 8 a 12 del día, en la mayoría de cabeceras provinciales, salvo en la ciudad de Guayaquil, Quito y el Cantón Durán, donde estamos atendiendo en horario regular desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Es importante mencionar cuáles son los requisitos para reescribir las discusiones en cualquiera de las agencias. Es muy sencillo, lo que necesita el ciudadano es el formulario del INEC, como usted bien decía, para poder realizar cualquier servicio especial se requiere del certificado de discusión. Y para eso debe ir un familiar que puede ser hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad para poder inscribir oportunamente la discusión con la cédula de la persona que solicita. Y además el formulario del INEC que es firmado por el médico, ¿verdad?, donde nos dice, llena todos los datos del fallecido. Y este médico puede ser de una casa de salud pública-privada, puede ser también un médico de cabecera, puede ser si el fallecimiento sería en casa, de medicina legal o forense. Firman el formulario del INEC y con este documento más las células se puede realizar oportunamente la inscripción de discusión. ¿Qué es lo que sucedió entre el fallecimiento, el formulario del INEC y la inscripción de la defunción para que se haya represado el tema de la inhumación, del entierro, del sepelio de algunas personas que fallecieron en Guayaquil para que se produzca una situación emergente y el gobierno tenga que destinar una fuerza de tarea conjunta para recoger los cadáveres? ¿Qué es lo que pasó? Se decía que la tramitología y los personajes, los familiares decían, nos envían de un lado a otro y hasta ahora continúan expresando que hay dificultades, más allá de que ahora se puede advertir que hay cierta diligencia en la tramitación y eso prueban las cifras, señor director. Sí, totalmente, Wilson. Bueno, yo creo que fueron algunos factores que lastimosamente impidieron que los trámites se puedan dar de forma oportuna. En primera instancia, las funerarias que no podían trabajar, la limitación de movilidad que existía en la ciudad de Guayaquil, esto impidió que también las personas puedan oportunamente ser atendidas, también las llamadas al E-191 o estaban colapsadas, ¿verdad? Fueron algunos factores que lastimosamente impidieron que esto suceda oportunamente y por eso el presidente dispuso que se creara el grupo de tarea conjunta encabezado por el ingeniero José Walter, quien diligentemente ha podido ya desde hace algunas semanas ya poder evacuar y poder poner todo en orden, por decirlo de alguna forma. Es importante mencionar que el registro civil interviene únicamente como institución que registra los hechos y actos civiles y en ese sentido es lo que hacemos nosotros, como yo le explicaba hace un momento, nuestra tarea y nuestra función es poder inscribir oportunamente la defunción y poder con el certificado del INE y también con la cédula de solicitante hacerlo. Y hemos dado desde nuestra parte, Wilson y a todas las personas que nos están escuchando, todas las facilidades. En este momento, por ejemplo, desde ese momento, para fallecidos por COVID-19, que fallecen en las casas de salud sean estas públicas o privadas, que fue lo que hizo el registro civil, disponer que se haga una inscripción en línea. Es decir, que la persona no tenga que acercarse a la agencia y que entre instituciones, sea del Ministerio de Salud Pública o sea del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se pueda inscribir directamente la defunción para que el familiar, que además debería estar en cerco epidemiológico, no se mueva de la casa de salud. Y ahora, no solamente para casos de COVID-19, sino para todas las causas de fallecimiento, el registro civil desde el día 3 de abril implementó en su agencia virtual también la inscripción de defunciones. Es decir, que un familiar desde su casa, en este momento es importante, Wilson, que todos nos podamos quedar en casa y desde nuestra casa podamos hacer la mayoría de tránsito. Se recuerda usted que antes teníamos habilitados algunos otros certificados registrales. Hoy es posible que los ecuatorianos solicitemos la inscripción de defunción en línea para no tener que movernos a nuestra casa. La página es virtual.registrocivil.gov.es, se hace un procedimiento, se valida la información, se toman todas las medidas de seguridad, se sube también el certificado, el formulario del INE, que es uno de los requisitos indispensables que establece la normativa legal vigente para poder inscribir una defunción. Y posterior a eso, en un tiempo no más de dos horas, el ciudadano tiene ya en su correo electrónico el certificado de defunción. Estamos dialogando con el director del registro civil, el doctor Vicente Andrés Tallano. Doctor, en esta temporada se cumplió ya un mes de confinamiento. La emergencia nacional por la COVID-19 está vigente. ¿Cuántas defunciones se han registrado para tener un espacio comparativo con lo que sucedía normalmente y con lo que está sucediendo ahora? Se han dado algunas cifras por parte de algunas autoridades, pero usted debe tener los registros importantes, por ejemplo, en la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo se movió el tema estadístico? Bueno, efectivamente, Wilson, sin duda alguna hubo un aumento en la inscripción de defunciones diarias en la ciudad de Guayaquil, tanto en el mes de marzo como en lo que llevamos del mes de abril. Los primeros 15 días hubo un aumento de la inscripción, la demanda ha sido alta, por eso también nosotros habilitamos el canal virtual por un lado y por otro también extendimos horarios en la ciudad de Guayaquil, particularmente para poder atender oportunamente a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, efectivamente, como usted bien menciona, el día de ayer nosotros hemos puesto a conocimiento de la ciudadanía, la cifra de los fallecidos del mes de enero, febrero, marzo y abril, y también del año 2020, para que puedan tener conocimiento. Es importante mencionar, Wilson, que el boletín que nosotros sacamos el día de ayer, que lo pueden revisar en nuestras páginas y en las redes sociales del registro civil, por favor, corresponde a todas las causas de muerte. Esto es importante mencionar. En términos generales, no específicamente a COVID, sino a otras patologías, muerte natural o por cualquier asidio. Aquí es, Wilson, esto es muy importante mencionar, no solamente a COVID-19, a presunto COVID-19 y también a muerte natural, como usted decía, a enfermedades preexistentes, a personas que ya son de la tercera edad y que, como mencionábamos, mueren naturalmente por otras causas. Están todas las causas de muerte. En el registro civil, nosotros tampoco tabulamos esta información. Nosotros recibimos el formulario del INEX, ¿verdad?, que es el que está firmado por el médico, que es el que certifica la causa del fallecimiento. Es un médico, así lo establece la normativa vigente. Es un médico quien debe certificar la causa del nacimiento. Y en ese sentido, nosotros no tabulamos esa información. Pero sí le puedo mencionar que, efectivamente, no solamente son causas de COVID, porque en primera instancia las tenemos identificadas porque nos envía en líneas, ¿verdad?, el Ministerio de Salud Pública, que son las mismas que se ha puesto a conocimiento la ciudadanía a través del COE Nacional. Tenemos esos mismos datos. Y, aparte, tenemos estos otros, que son las inscripciones por n cantidad de causas. ¿Podría mencionar las cifras? Yo tengo a la mano algunas cifras que usted ha evidenciado a través de este boletín que está mencionando. Pero sería importante escucharla a usted para entender cómo ha ido esta curva de crecimiento a propósito del COVID. Sí, por ejemplo, en Guayas, en la provincia de Guayas, aproximadamente, en un mes regular sin pandemia, fallecen aproximadamente de 1.800 a 2.000 personas. En enero de este año, en la provincia de Guayas tuvimos 1.143, en febrero 1.679. En marzo hemos tenido 4.000 y en abril tuvimos un incremento, hay que decirlo, considerable, y tuvimos 6.703 hasta el corte del 15 de abril. Esas son las cifras que tenemos en Guayas. También tenemos en las diferentes zonas, por ejemplo, en la zona 9, en la ciudad de Quito, en la provincia, perdón, de Pichincha, no tenemos mayor incremento. En la mayoría de zonas los números se mantienen. Wilson, esto es importante mencionar. Esto es una base sumamente dinámica. Nosotros siempre tenemos la base fluctúa. El ciudadano no se acerca siempre oportunamente. Y creo que, como usted, hemos conversado en varias ocasiones. Entonces, recuerda cuando hablamos de que la gente no va a inscribir, por ejemplo, la defunción, o no va a inscribir cuando se divorció y cambió sus datos, no va a inscribir. Y cuando hablamos de que el registro civil siempre está trabajando para poder tener un registro poblacional depurado y que los hechos y actos civiles de los ciudadanos ecuatorianos estén actualizados. Entonces, en ese sentido, esta base de datos es dinámica. Pero, por el momento, el corte que tenemos hasta el día del 15 de abril en la provincia del Guayas, repito, es de 6.703, que es lo que ya habíamos anunciado el día de ayer. ¿Algún elemento adicional que quiera destacar, señor director, en atención a esta emergencia? ¿Algún elemento que ustedes han tenido que superar, que cambiar para darle mayor agilidad en esta emergencia que ha sorprendido, reitero, ha sobrepasado la capacidad de respuesta en diversas aristas, no solamente al Estado ecuatoriano, sino a otros estados mucho más organizados y con mejores y mayores recursos? Así es, Wilton. Gracias por esa pregunta. Informamos a toda la ciudadanía que, en primera instancia, si usted tiene que hacer un trámite del registro civil, en este momento el único trámite presencial es la inscripción de defunciones, también lo puede hacer en línea. Tenemos que habilitar nuestra agencia virtual.registrocivil.gov.es para que pueda sacar otros certificados registrales como de nacimiento, de matrimonio, de unión de hechos, etcétera, etcétera. Es importante mencionar que el servicio de inscripción de defunciones en este momento no tiene costo durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. Por favor, a la ciudadanía, el certificado de defunción no tiene costo. Y aprovecho también para decir que el formulario del INEG que debe firmar un médico no tiene costo. Por otro lado, también... ¿Regularmente cuánto cuesta, director, el certificado de defunción? Regularmente el certificado de defunción no tiene costo, pero el certificado de defunción tiene un costo de 3 dólares. ¿Ahora no tiene costo? En este momento, así es, Wilson, nosotros tomamos esa decisión aprobada también por el Congreso Nacional desde que inició el estado de excepción, no tiene costo. Y quizás hay algunos casos, si me permite, Wilson, mencionar. ¿Qué pasa con el ciudadano que no tiene su cédula, la perdió por A o B motivo? Vámonos ya, salgamos un momento del tema de las defunciones y vámonos a la vida cotidiana. Yo tengo que ir al banco, tengo que realizar un trámite y no tengo mi cédula de identidad. Tengo que cobrar el bono solidario que está entregando el gobierno. Por ejemplo, exactamente, ese es un muy buen ejemplo, tengo que cobrar el bono, tengo que cobrar el bono de contingencia de 60 dólares que el gobierno nacional está otorgando para las personas que necesitan, ¿verdad?, de esta ayuda. ¿Qué pasa con si yo no tengo mi cédula, se me perdió, no la encuentro? Bueno, existe en línea un certificado que se llama Certificado de Identidad y Estado Civil. Con este certificado, nosotros, primero es importante mencionar que tiene la misma vigencia, ¿verdad?, de la cédula y además tiene los mismos datos, ¿verdad? Como tiene los mismos datos, las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen la obligación, y hemos ya dispuesto y comunicado, de que tienen que aceptar este documento durante el periodo que dure el estado de excepción. Entonces, es muy importante que las personas que no tengan su documento puedan obtener en línea, repito, el Certificado de Identidad y Estado Civil que está habilitado en la página del registro civil. Y adicional a esto, ¿qué pasa si mi cédula está expirada? No puedo ir al registro civil, ¿verdad?, porque en este momento no están atendiendo, no están dando documentos de identidad. Bueno, hemos dispuesto también que, a través de una resolución administrativa, que los documentos de identidad que estén expirados, ¿verdad?, o que estén expirados, tengan vigencia de hasta tres meses. Esto es importante. Por ejemplo, si algún ciudadano que me está escuchando necesita ir a hacer un trámite bancario, necesita realizar incluso, Wilson, un trámite en la tienda del barrio, ¿verdad?, en el banco del barrio, que necesita, como usted bien decía, jugar el bono. Esta tiendita del barrio, este banco del barrio, tiene que aceptarle la cédula para educar. Hemos ya conversado con la superintendencia de bancos, hemos circulado todas las disposiciones para que puedan, en todos los bancos, tanto en las agencias, las agencias grandes, las mega agencias, por decirlo de alguna forma, de los bancos, de las instituciones financieras, y también en estas pequeñitas, para que el ciudadano no tenga que trasladarse, que no tenga que hacer largas colas. En este momento, Wilson, todos, absolutamente todos, el sector público, el sector privado, todos tenemos que unirnos, poner los esfuerzos que tengamos que hacer para poder cumplir el aislamiento preventivo y para, entre todos, poder salir adelante de este duro momento que estamos viviendo. Director, muchas gracias por atender esta invitación. El doctor Vicente Andrés Tallano, director general del Registro Civil, ha estado con nosotros a través de la primera emisión de La Palabra. La Palabra